La inteligencia artificial ya es una realidad. Está presente en nuestros móviles, en los auriculares o incluso en los altavoces. El primer congreso de inteligencia artificial en la enfermería que se ha celebrado en Elche pretende adaptar esta ingeniería para mejorar la atención enfermera. Las aplicaciones son múltiples. Nos referimos a entornos en los que tenemos sensores, actuadores, elementos de procesamiento que incorporan inteligencia artificial y que ofrecen servicios útiles para las personas. En este caso hemos visto servicios específicos para monitorización remota de pacientes o para atender a personas mayores. Por ejemplo, sistemas de detección y prevención de caídas, sistemas para la gestión remota de diabetes, sistemas para la autogestión de personas que tengan multimorbilidad. Y es que aunque las posibilidades son infinitas, aún no podemos hablar de sustituir a los profesionales sanitarios, sobre todo teniendo en cuenta la importancia de la atención humana. Tendemos a alargar la capacidad de los enfermeros, los especialistas, por el hecho de que tengan que estar recogiendo información de los pacientes. Nuestra intención es, con la implementación de la inteligencia artificial, es que se puedan automatizar estos procesos para reducir el tiempo que están cada uno de ellos haciendo esto y puedan estar más tiempo con el paciente en sí. Debido al aumento de la tecnología, es muy importante la educación en este ámbito, sobre todo a edades tempranas. Soy un impulsor de que todo este conocimiento se haga lo antes posible para todos los padres que todavía no han sido y acaban de serlo. Porque esto de ver a un niño con una tablet desde muy pequeño es algo que está evidenciado, que va a tener problemas a la larga. Entonces, esta concienciación es muy importante en las familias. En esta nueva realidad, la privacidad se convierte en una pieza clave para el desarrollo de la inteligencia artificial. De hecho, el reconocimiento del IRIS ya proporciona información sobre la salud, edad y todo tipo de datos a diferentes empresas tecnológicas. La privacidad es la principal barrera de adopción para las personas para adoptar estas tecnologías. Es decir, cuando hacemos algún trabajo, las personas lo primero que te preguntan es ¿dónde vas a grabar o dónde vas a capturar datos? ¿Cuánto tiempo va a estar almacenado? ¿Tengo posibilidad de borrarlos después? La inteligencia artificial ya es capaz de realizar diagnósticos, pero su efectividad no es del todo viable. Por lo tanto, el binomio humano y el de inteligencia artificial de momento es un team del futuro.